Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y conectados con lo que pasa a última hora. Putin advierte a Europa con cortar el suministro de gas si no lo pagan en rublos a partir de este viernes. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Rusia exige que países extranjeros no amistosos comiencen a pagar en rublos el gas que les vende o de lo contrario cortará a los suministros. Vladimir Putin firmó este jueves un decreto que establece que los compradores deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos a partir del viernes. Nadie nos vende nada gratis y tampoco vamos a hacer obras de caridad, es decir, se tendrán los contratos existentes, dijo el presidente de Rusia. La demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor del rublo, la moneda local que se ha visto afectada por las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania. Las empresas y gobiernos occidentales han rechazado las demandas de Rusia de pagar por el gas en rublos al considerar que es un incumplimiento de los contratos existentes firmados en euros o dólares estadounidenses. Desde que Rusia invadió Ucrania, Occidente ha instaurado sanciones económicas y comerciales contra Rusia, pero a diferencia de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea no ha impuesto prohibiciones sobre las importaciones de petróleo o gas ruso, ya que los países miembros del bloque dependen en gran medida de ellas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Compartir en redes sociales también es importante para que esta información llegue a muchas más personas. La Unión Europea obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia y no tiene maneras sencillas de sustituirlos si se interrumpe el suministro. Mientras tanto, Rusia actualmente obtiene 400 millones de euros por día de las ventas de gas al bloque y no tiene forma de desviar este suministro a otros mercados. Gracias por estar acá. Noticias al día. Respecto al anuncio del presidente y luego responderé a sus preguntas. Primero, acerca de la liberación de petróleo de la reserva estratégica. Como escucharon del presidente, hoy él autorizó la mayor extracción de petróleo de la reserva estratégica en la historia de Estados Unidos. Un millón de barriles diarios por seis meses. Le voy a dar algo de contexto. La reserva estratégica de petróleo es nuestro recurso nacional para lidiar con perturbaciones de emergencia en los mercados de energía. En la actualidad hay 568 millones de barriles en la reserva, distribuida en cuatro lugares en el sur de Louisiana y en Texas. El presidente ha autorizado esto bajo sus poderes de emergencia asociados con perturbación en el suministro, que es lo que hemos visto en el mercado, producto de las acciones injustificadas de Putin y las reacciones de Estados Unidos y de nuestros aliados en el mundo que ya no estamos comprando petróleo de Rusia. La escala de esta extracción es algo sin precedentes, un millón de barriles diarios y la duración también es un periodo sin precedentes, seis meses. Esto se ha calibrado para que sirva como un puente a mediano plazo. Anticipamos que la producción en Estados Unidos se estabilice y mucho de esto se basa en compromisos con las empresas. Esperamos tener cerca de un millón de barriles adicionales de las empresas más adelante en el año. Así que esto servirá de puente hasta entonces. Si el monto de un millón de barriles es algo sin precedentes, pero es viable, dada la capacidad técnica de la reserva estratégica de petróleo. También sabemos que hay una demanda significativa en el mercado. Estamos operando bajo limitaciones del mercado. Esto es el factor que está provocando el aumento. La última operación de este tipo se hizo y se estabilizó la pared con el mercado. El otro elemento que voy a decir ya es algo muy importante en el anuncio del presidente en el día de hoy. El presidente autorizó esta venta, pero también el compromiso de la readquisición de petróleo. Y esto será en los años que vienen y a un precio más bajo. Y esto es importante por dos razones. La primera, que se establece este puente bajo este momento de limitaciones extraordinarias en el suministro. Pero también se establece que habrá mercado más adelante para adquirir el petróleo a un menor precio. Y eso también nos va a permitir mantener e incrementar la fortaleza de la reserva estratégica en el largo plazo. Vamos a reabastecer la reserva y si vamos a comprar a un menor precio, podremos tener más petróleo. El nivel actual va a bajar, pero luego se va a recuperar y así funciona la reserva. Segundo, brevemente quiero referirme a la directriz presidencial firmada hoy autorizando la invocación de la Ley de Producción para la Defensa para materiales cruciales que tienen que ver con baterías de alta capacidad bajo el título 3 de la Ley de Producción para la Defensa que contempla el darle prioridad y subsidiar la producción nacional de insumos fundamentales para la defensa nacional. El Secretario de Defensa ha realizado un estudio e identificado que las baterías de alta capacidad son cruciales para la defensa del país y sus componentes incluyendo litio y níquel, cobalto, grafito, manganizzo. Creo que es la primera vez que alguien dice esa palabra en la sala de prensa. Estos son minerales críticos y en este momento somos vulnerables a fluctuaciones en el suministro, lo cual afecta a nuestra seguridad nacional también. Así que, mediante esta acción presidencial, se está autorizando al gobierno a utilizar la autoridad de la Ley de Producción para la Defensa para trabajar en el suministro de estos materiales cruciales y esto será fundamental para tener una cadena de suministros estable en el país para producir baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos, para almacenaje de energía y otras aplicaciones. Y para acelerar, como dijo el presidente, el paso hacia una verdadera independencia energética reduciendo nuestra dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles. El presidente tocó otros temas también y con gusto responderle preguntas, pero quería darle contexto sobre esos dos elementos. En cuanto a la cantidad de un millón de barriles diarios, hay quienes dicen que eso no suena realista. ¿Por qué el país debería tener confianza en que podrán generar tanto petróleo? ¿Y cuándo se verá una baja en los precios? En cuanto a la primera parte, la Reserva Estratégica de Petróleo se ha comprometido por orden presidencial a entregar al mercado o a suministrar un millón de barriles diarios. Tenemos plena capacidad operativa para ello. Como dije, hay cuatro lugares que conforman la Reserva Estratégica. A este efecto, vamos a entrar el petróleo de las cuatro reservas. En cuanto a la capacidad operativa, se puede operar hasta con un margen de cuatro millones de barriles por día. Así que, un millón de barriles diarios está dentro de los límites operativos. Y buena parte de eso es porque esto se mueve a través de oleoductos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.